Con la presencia del general de brigada Rodolfo Lórez Guerra, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, el primer coronel Joel Pavón López, director de la Escuela Interarmas General José Maceo Orden Antonio Maceo, jefes y oficiales del Estado Mayor del Ejército y de la Región Militar Santiago de Cuba e invitados, se realizó el acto de inicio del curso escolar 2023 de este centro docente. Las palabras centrales estuvieron a cargo del Teniente Coronel Oscar Pérez Gel, jefe de la Facultad de Mando. Durante la ceremonia militar fueron entregadas las medallas Servicio Distinguido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las distinciones Preparación para la Defensa y Servicio Ejemplar a oficiales, profesores y trabajadores civiles destacados durante el pasado año de instrucción. Posteriormente se realizó una revista militar donde participaron combatientes de la institución. Al cierre, los presentes visualizaron una exposición de las diferentes especialidades que se forman en la escuela, entre ellas infantería, artillería, tropas especiales, inteligencia militar, comunicaciones, político y logística. El periodo que recién comienza propiciará una formación integral de los futuros cuadros militares y la superación de oficiales ya graduados de todo el territorio oriental a niveles superiores de posgrado, primer grado y segundo grado. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.